Continuamos en Perfiles, gracias por estar con nosotros. Ahora vayamos a esta primera parte de nuestro Vestigium de esta semana con la doctora Leticia Ortega. Amigos, pues ahora nos encontramos en nuestro segmento llamado Vestigium. Nos acompaña en el estudio la doctora Leticia Ortega Maynes, quien es coordinadora del programa de posgrado de la maestría en Ingeniería Eléctrica del Instituto de Ingeniería y Tecnología aquí de la UACJ. Doctora, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por invitarme. Agradezco la invitación. Vamos a platicar con la doctora de varios temas durante esta semana. En concreto, en este bloque vamos a hablar un poquito de lo que es su trayectoria tan amplia que tiene. Y aparte, aparte hay que destacarlo, es Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del año pasado, 2015, pero es algo sumamente destacable. Vamos a platicar más adelante acerca de esto porque la verdad es algo muy interesante. Doctora, pues usted tiene una amplia trayectoria de la cual podemos platicar. Como lo decía ahorita, aparte del premio estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un premio obviamente muy importante, fueron 17 los premiados, 11 fueron de la universidad. Y usted está dentro de los premiados, doctora. Sí, sí, esto es una sorpresa, inclusive hasta para la universidad. A lo mejor es mucho trabajo el que se ha realizado en la universidad en el área de investigación. Se han realizado, pues muchos proyectos muy interesantes, ¿verdad? Y bueno, está lo que nosotros también estuvimos realizando, ¿verdad? Y pues también un agradecimiento a la universidad por la postulación, ¿verdad? Porque la universidad es quien postula y pues se agradece, ¿verdad? Y con lo que ganó ICO y el trabajo que sigue haciendo tiene que ver con la, me decía, con la reconstrucción de imágenes médicas. Sí, bueno, esta área yo la empiezo a desarrollar, ¿verdad? Las investigaciones en el procesamiento y reconstrucción de imágenes, pues la empiezo a desarrollar cuando yo me voy a estudiar el doctorado, ¿verdad? Que es una subárea del área de procesamiento digital de imágenes. Entonces, este proyecto, pues, se empezó a realizar desde entonces y tuvo, bueno, lo que finalmente se obtuvo como resultado de la investigación, pues es un software. Es un software que, es un software, es una aplicación, ¿verdad? Es una aplicación, es un programa que se utiliza para reconstruir imágenes. Estas imágenes se reconstruyen de datos que vienen de escáneres médicos, por ejemplo, tomógrafos por emisión de positrones. Estos tomógrafos se utilizan para, pues, para investigación, tanto a nivel de, para encontrar fármacos, o que son escáneres de pequeños animales, o también escáneres para animales medianos, o también para el ser humano. Entonces, hay tomógrafos por emisión de positrones, y estos tomógrafos nos ayudan a detectar, por ejemplo, ya una vez que reconstruyes la imagen, podemos detectar la actividad química del organismo, ¿no? Y al hacerlo, pues, estás obteniendo información de dónde se encuentran las células cancerosas, porque estas tienen una actividad diferente a las células normales, ¿sí? Entonces, eso nos permite, pues, le permite al clínico poder visualizar una imagen en 3D, y poder detectar exactamente dónde se encuentra, dónde se encuentran los, el grupo de células cancerosas, o el tejido que es anómalo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que sí. Y, bueno, hay que hablar de esto también. Usted tiene amplia trayectoria en esta área, en este campo. La aplicación la desarrolló al irse al doctorado en Manchester. ¿Está bien? Sí, está bien. Muy bien. ¿Qué tiene de importante, o qué tiene Manchester? ¿Por qué ir a estudiar a Manchester en el doctorado? Sí. Bueno, mire, yo, como, desde antes, ¿verdad?, yo ya tenía el área de investigación. Mi área de investigación siempre ha sido procesamiento digital de imágenes, ¿no?, desde la maestría. Entonces, yo llego a la universidad, empiezo a trabajar en image processing, o procesamiento de la imagen, y, pues, obviamente uno siempre tiene las ganas de seguir preparándose, ¿no? Entonces, fue cuando empecé yo a buscar universidades. También busqué universidades en Estados Unidos. De hecho, me aceptaron en una, pero luego estuve analizando un poco más. Y no solamente para mí es estudiar algo, ¿no?, sino que también necesito para, desde mi punto de vista, pues, una formación cultural. Claro. Entonces, es una cuestión, pues, esos son los ingredientes que yo estuve analizando para poder decidir a dónde me quería ir. Entonces, es la cultura, es dónde voy a vivir y el proyecto, ¿verdad?, y quién me va a dirigir. Entonces, eso fue lo que los, las características que yo estuve analizando y, pues, la universidad de Manchester, en Manchester, en Manchester, este, fue donde yo decidí ir a estudiar. Un factor que comentaba, obviamente, pues, es todo el contexto académico o el desarrollo allá dentro de esta universidad. ¿Qué se topó al estar investigando allá, al estar trabajando en aquella universidad? Pues, primeramente, cuando llegas, pues, llegas así con todas las ilusiones del mundo, pero también llegas y ves, este, la cultura es diferente, es, este, el clima es muy diferente. Las primeras semanas fueron difíciles, fueron, sí fueron difíciles, ahí, este, es una cuestión muy difícil. Pero poquito a poco, pues, empiezas a conocer gente, empiezas a practicar otro idioma, empiezas a relacionarte, ¿no? Y estás viendo que, que, que todos somos humanidad, ¿verdad? Todos, todos somos iguales. O sea, de alguna manera, sí somos, venimos de diferentes culturas, pero somos seres humanos que necesitamos platicar, que necesitamos convivir, etcétera. Y así es como empezamos a involucrarnos en la sociedad, ¿verdad? En la sociedad de, en Manchester, sobre todo en las actividades culturales de la universidad, ¿verdad? Claro. Porque finalmente, pues, somos estudiantes ahí, ¿verdad? Doctora, y el salir de, de su tierra, el salir de, de su área, de, hasta cierto punto de confort y llegar a, a otra tierra, pues, de un modo desconocida, todo eso fue forjando en usted, ese sentir de, de esfuerzo, de abrir la visión, incluso de, de madurez profesional. Así es. ¿Qué puede recomendar a los muchachos que nos están escuchando ahorita, viendo perfiles? Pues, mire, yo recomiendo que se sigan preparando, que se sigan preparando porque es muy importante para México. Necesitamos personas capacitadas, recurso humano para poder salir preparado, para poder salir adelante. México tiene muchos retos, pero también muchas oportunidades, ¿no? Somos una sociedad trabajadora. Eso es lo que yo puedo concluir. Yo conocí personas de diferentes países, estuve en diferentes países, estuve haciendo trabajo también con, en la Universidad de Münster, en Alemania, y colaborando con ellos directamente, ¿no? Entonces, somos iguales. Todos tenemos la misma capacidad. Podemos, podemos desarrollar proyectos, a la par que lo hacen en otros países, ¿no? Que es lo que necesitamos aquí, es confianza, confianza y apoyo, ¿verdad? Apoyo. Entonces, este, yo sí les recomiendo a los jóvenes que se preparen, que sigan estudiando, que, que es mejor estar preparado para las oportunidades que puedan llegar. Muy bien. Y, y me gustó mucho, y estoy totalmente de acuerdo con, con un aspecto suyo dentro de su ética profesional, el compromiso de regresar a su tierra y aplicar el conocimiento. Yo le comentaba, quizá un poco en tono de broma, yo me hubiera quedado allá en Manchester, por mí que yo me quedo allá. Pero usted se sintió comprometida en regresar y dijo, yo regreso a mi tierra y hay que promover el desarrollo. Sí, y luego, y luego puedes, puedes tomar, es bueno salir y ver, ¿verdad? Y para, para poder apreciar lo que tienes en tu propio país y lo que te falta también en tu propio país, ¿verdad? Porque en todos los países, pues, tienen, tienen cosas buenas y malas. Todas las culturas tienen, este, cosas buenas, cosas malas, problemas. En todos los países hay problemas. En México, pues, tenemos muchos problemas también. Entonces, pues, es mejor, pues, yo soy mexicana, me siento mexicana. Claro. Y tengo un proyecto, ¿verdad? Yo me quiero regresar, ¿verdad? Entonces, este, sí, sí, claro que me, me, me salieron por ahí ofertas, ¿no? Hasta de, de irme a trabajar a Suiza, por ejemplo, y, pues, si he sido otra persona, pues, me quiero ir a Suiza, ¿verdad? Pero también digo, bueno, o sea, es esta conciencia, ¿verdad? De, 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 pues, si quiere usted, pues, soy patriótica. No, 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 claro, y la necesidad que aquí hay en nuestra tierra. Muy bien. Doctora, pues, vamos a un corte. El día de mañana estaremos platicando acerca de su trabajo, cómo lo desarrolló, qué ha descubierto. Y, pues, vamos a un corte. Continuamos en perfiles. Bien, esta fue la primera parte del Vestigium de esta semana con la doctora Leticia Ortega. Mañana tendremos la segunda parte de esta plática tan interesante. La recuerdo en nuestro correo electrónico, televisión, arroba, uacj.mx, nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, nos encuentran como UACJ TV Oficial. Mi nombre es Abraham Flores, me despido. Hasta la próxima. Lecce. La recuerdo en nuestro correo electrónico, televisión. Habla. 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 Gracias por ver el video.